¡Eh! 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 Pachuco bailadina y marca el paso Pachuco, marca el paso Aquí todo mundo baila mambo Todo mundo baila mambo La negra Catalina baila mambo Catalina baila mambo La abuela Salomé baila mambo La abuela baila mambo Sergio el bailador baila mambo Sergio baila mambo La negra Tomasa baila mambo Tomasa baila mambo Juanita la cubana baila mambo Juanita baila mambo Micaela también baila mambo Micaela baila mambo La Ramona también baila mambo Ramona baila mambo Mi banda el mexicano Marquez paso Pachuco baila mambo Tres, 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 tres ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Esto es! ¡Eso! ¡Ca, ca, ca! ¡Esta es una buenísima rola! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso, eso, eso! ¡Síganlo bailando, síganlo bailando! Me siento muy contento, me siento muy feliz Bailar de caballito es el ritmo más sensual ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eso, eso, eso! Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir El viernes me despelo y el sábado también Y el domingo me enredo, quien me quiera bien El viernes me despelo y el sábado también Y el domingo me enredo, quien me quiera bien Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Los toques a otro nivel A bailar mamita Es que escuchas, mezclas con clases Que no puedas más, que en el nombre del de arriba en tu vida van a manejar Si siempre el camino se pega, no ser como la justicia que de ti Si te vives, hermano, por ti nunca pensarás Cuando vayan a pedirte los diezmos a fin de mes Y la santa inquisición te pide confesar Policía digo Policía digo en nuestra voz Y que nuncaaros en el sueño Y si es verdad que existe un dos Que trabaje de sol Colón, ven, ven, alza, turno y ven, a la que está pagada, en la que hay que beber, que la misma condición no es el suelo de un señor, que yo se reina el duelo y vosotros cuento su dolor. La bota, la bota. La bota, 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 la bota. La bota, la bota. La bota, la bota. La bota, la bota, la bota. 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 La bota. La bota, 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 la bota. En busca de una estrella, sin poderla alcanzar Noches de fantasía, las de vivir con ella En busca de una estrella, sin poderla alcanzar Te voy contigo a donde tú quieras Mi vida transcurría en el medio del trabajo y la rutina De abajo para arriba, en la selva de garras y destinas Y así yo fui creciendo por este mundo loco día a día Dices ser paloma y poder volar, dices ser el colito del mar Tus semillas en un beso y que sientas lo que siento Dices el camino en tu caminar, dices ser tu noche y tu despertar Un amante de madera, un ratito de diableta Las vueltas de la vida me estaban encerrando en mi guarida En este personaje que fueron acusando de salvaje Dices ser paloma y poder volar, dices ser el colito del mar Tus semillas en un beso y que sientas lo que siento Dices ser el camino en tu caminar, dices ser tu noche y tu despertar Un amante de novela Un ramito de violeta Ya se vuelve oscuro cuando tú no estás, me hace falta tus miradas Y no te son calladas y no puedo escuchar el higo de tus palabras Solo con un beso te dueñaste de mí y no puedo verlo Y el que te ha despeciado se ha metido en mí a robarse mi sueño Eres mi ángel que pido del cielo, eres mi ángel lo digo, lo siento Tú te robaste de mí lo más bello Tú te robaste de mí lo más bello, tú te llevaste mi vida, mi sueño Mi ángel, mi ángel, pide para quererte y amarte más Amarte la vez, me da un beso y me da un beso y me da un beso y me da un beso No hay nadie que se haya metido en mí a ser la verdad Solo eres tú, la duda de mí, a mi sentía Eres mi ángel que pido del cielo, eres mi ángel lo digo, lo siento Tú te robaste de mí lo más bello, tú te llevaste mi vida, mi sueño Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no Porque tu amor me es Me quieres a tu modo Sin entrega, sin los apentos que de ti persigo Y a veces me parece que quisieras Alejarte de mí, no estar conmigo Jamás mi voz, mi arte, mis canciones Pero eso nada más, tan solo eso Y no sientes ardientes emociones Cuando te acaricio con mis besos Sí, pero no, que no, que no, tú dices que me quieres, pero no, que no, que no Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no, que no, que no Porque tu amor me hiere Me quieres, sí, pero ¿de qué manera? No comprendo tu amor, no lo comprendo Amar es entregar la vida entera A quien de veras se le está queriendo Me quieres, sí, pero ¿hasta dónde? Llegará tu amor, que ni a besar se atreve Y que a mi corazón no corresponde Porque mis besos no apagas con tu nieve Sí, pero no, que no, que no, que no, tú dices que me quieres, pero no, que no, que no Porque tu amor me hiere Sí, pero no, que no, que no, que no, tú dices que me quieres, pero no, que no, que no, porque tu amor me hiere Abriendo los caminos sin ti, juro que no puedo continuar así, la soledad me mata poco a poco, y me vuelvo loco si no estás aquí, recuerdo el día que te perdí, pienso en la noche que te conocí, tantas imágenes en mi cabeza, es como si fuera un videoclip, en mis noches yo te sueño, pero me despierto si no estás aquí, quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir, yo no sé qué es lo que haría, daría mi vida por tener tu amor, oh darling querida te quiero, oh darling querida te quiero. Es imposible vivir sin ti, juro que no puedo continuar así, la soledad me mata poco a poco, y me vuelvo loco si no estás aquí, recuerdo el día que te perdí, pienso en la noche que te conocí, tantas imágenes en mi cabeza, es como si fuera un videoclip, en mis noches yo te sueño, pero me despierto si no estás aquí, quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir, yo no sé qué es lo que haría, daría mi vida por tener tu amor, oh darling querida te quiero, oh darling querida te quiero. Música 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 Hace días perdí, en alguna cantina, la mitad de mi alma, el kint se derropimo Música No es que sea el alcohol, la mejor medicina, pero ayuda a olvidar, cuando no ves la sanidad Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Y por tus besos, por tu ingrita sonrisa Por tus bellas caricias eres tu mi alegría Pido que no me falles, que nunca te me vayas Y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela los minutos y horas Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte que el mundo se equivoca Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por besarte, que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Me muero por besarte, dormirme en tu boca Aquellas caricias las has olvidado Por tu separación y tu hipocresía al fango lo has echado Dime que te echo yo Dime que te echo yo Sácame de esta duda Pues si muero de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuánto por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote mi amor Mirándote mi amor te juro Cuidar por siempre nuestra unión Hoy te prometo Amor eterno Ser faro siempre Tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuánto te quiero Amándote Hasta mi final Todo empezó a ir mal Desde que confundiste Desde que confundiste Tus derechos con el amor Y me viste como a un rival Y me viste como a un rival Tus ideas respeté Y siempre te ayudaba Yo nunca te obligué A nada A nada Si aún así me ves culpable Háblame o deja que te hable Amor, 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 amor Amor, amor, amor Búscame y condename O créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Júdame o niégame O quiéreme y defiéndeme No me ignores ¿Cómo te llamas tú? Muñeca de ojos de miel ¿Quién se atrevió a romper Tu corazón de papel? Seca tu llanto, ven Yo te daré valor Si aceptas mi compañía Ser tu amigo fiel Hasta volverte a ver Cantar de alegría Y el tiempo pasó Pasó, pasó La herida sanó Y un día te fuiste Sin decirme adiós Me fuiste sin saber Que como un tonto yo Me enamoré Me fuiste sin saber Que como un tonto yo Me enamoré Dos seres que se aman Y que se han querido No temen olvido Ni temen morir Ni temen morir Recuerdas el sitio Sitio encantador Donde acariciaste Mi primer amor Cuando yo me vaya Yo no soy ingrato Te doy mi retrato En prueba de amor En prueba de amor Suspirando Sal niña a tu ventana No seas ingrata Sal a escuchar Mi serenata La serenata Del ser que te adora No ves que este hombre Por tu alma llora Dicen que no se sienten Las despedidas Dile que te lo cuente Que eso es mentira Mentira ingrata Del ser que te adora Cuando se quiere Hasta se llora Apuesta Dale, dale Disco, 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 disco de aire Disco, disco, disco de aire DJ DJ ¡Pusión por ritmos! 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 ¡Ajá! Oh, 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 oh ¡Aha! ¡Aha! ¡Oh! ¡Bony, bony! ¡Aha! ¡Aha! No se acabe si ya rito Porque si tú te me acabas Liste me pondría a llorar Quémame los dedos Quémame los labios Y si tú te acabas Que se acabe el día de existir Freddy Duran No te acabe el cigarrito Complemento del licor Porque si tú te me acabas Triste me pondría a llorar Porque si tú te me acabas Triste me pondría a llorar No te acabe el cigarrito No te acabe el cigarrito No te acabe el cigarrito No te acabe por favor Y aquel humo que yo aspiro Aumenta más mi dolor Ya que el humo que yo aspiro Aumenta más mi dolor Quémame los dedos Quémame los labios Y si tú te acabas Que se acabe el día de existir Quémame los dedos Quémame los labios Y si tú te acabas Que se acabe el día de existir Solo si te tengo Seguiré viviendo Fumando y tomando Yo me sentiré feliz Solo si te tengo Seguiré viviendo Fumando y tomando Yo me sentiré feliz Música Cuando tú creas que yo estoy ausente Y me sientas lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo sabré que otro rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos te diré Ve y no jodas ya por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos te diré Ve y no jodas ya por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos te diré Ve y no jodas ya por tu adiós Música Ay Estos pasados ahí con mi gente del valle Bien famosito Ay 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 Así te quiero yo con el más duro amor Con el más duro amor Así te quiero yo Así te quiero yo con el más duro amor Eso siempre por ti mi sincero corazón También dudas de mí quizás tengas razón Porque antes te han pagado Te han pagado con traición Así te quiero yo con el más duro amor Con el más duro amor Así te quiero yo Así te quiero yo con el más duro amor Con el más duro amor Así te quiero yo Así te quiero yo con el más duro amor Con el más duro amor Así te quiero yo con el más duro amor Con el más duro amor Así te quiero yo Con tu cariño para ti mi amor Así te quiero yo con el más duro amor Solo un cigarro Solo un cigarro Calma me espera Cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro Me acompaña Porque me enseña a esperar Si es de noche Me quita el sueño Si es de día Oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen en tu caminar ¡San Ravillón! ¡San Ravillón! ¡San Ravillón! No sé cómo has podido preguntarme Que cómo es ella Que cómo siente Que si es muy bella Tal vez será difícil explicarme No quiero irte Me diste mucho Tanto te quise Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido Que lo expreses A veces las verdades son amargas Pero es justo decirlas indorentas Mientras ella es Un manantial que fluye Tú fuiste torrente Que todo destruye Mientras ella es Brisa en primavera Tú fuiste ciclón En una pradera Mientras ella es Calma en mis anhelos Tú fuiste motivo De amargo desvelo Mientras ella es Esa paz que buscó Fuiste invertido Hombre de un despertar brusco Que no pude al despertar Convenzarme que al final Tú eras lo que yo esperé encontrar Víctor David Esmael ¡Gracias! Que camina en la arena, va buscando a la nena, que se vayan en la playa, con cuatro patitas, caminando ligero, con ojos parados, que parecen a trina. ¡Eso! Ahora es que viene el sabor de... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Que agreguito, vallero, que camina en la arena, va buscando a la nena, que se vayan en la playa, con cuatro patitas, caminando ligero, con ojos parados, que parecen a trina. ¡Eso! Ahora es que viene el sabor de... ¡Suscríbete al canal! 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 Casa y Escuela papá Pies Alice 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 Wow ... Oh my god YO H mild eyelids Ja Mueve ese culo, mueve ese culo, puñeta Es estupendo ser el rey Eso, 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 eso Mueve ese culo, 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 mueve ese culo Marcando la diferencia en la casa vieja, escuela papá Oh my gosh 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 Oh my gosh